Ya sabéis que empieza el otoño en el canal y yo estoy calabaza obsesionada, es mi obsesión la calabaza y hoy yo os traigo estos bizcochitos que me parecen muy útiles para todas estas fiestas que tenemos ahora pues con esto de Halloween, celebraciones de otoño, etc. Os cuento un poquito más sobre ellos antes de empezar con la receta. Es una receta en la que vamos a usar por supuesto calabaza, vamos a usar además harina integral aunque también en la información de este vídeo tenéis la información para convertirlo en harina sin gluten si necesitáis, ¿vale? para hacerlo con harina sin gluten. Vamos a usar azúcar no refinado y os doy alternativas también en la información de este vídeo para que podáis hacerlo sin azúcar o con otros tipos de azúcar que queráis utilizar de forma que lo podáis adaptar a cualquier necesidad que tengáis de intolerancias, alergias o decisiones personales y también las opciones para hacerlo sin huevo y vamos, que vamos, que lo vais a poder hacer sea lo que sea que podáis comer, estos bizcochos los vais a poder preparar. Así que vamos a empezar a hacerlo, son muy fáciles y lo más importante están, de muerte. Preparar estos bizcochos es súper fácil, os pueden ayudar los más peques de la casa y vamos a hacerlos con harina integral, ¿vale? como os comentaba en la introducción de este vídeo y además voy a usar panela en este caso, a mí me gusta mucho el sabor que le da pero si no queréis usar panela perfectamente podéis sustituir, os he puesto en los ingredientes de este vídeo como podéis sustituir con o bien polvo de dátil o pasta de dátil, ¿vale? tenéis las opciones, porque sé que ahora también empiezan las fiestas en los coles de Halloween y tal y depende un poquito pues de lo que queráis llevar, si es que tienen que llevar algo, esto os puede ayudar. Vamos a comenzar por mezclar, tenemos por aquí, mirad, el aceite, tenemos la panela ahora también hay muchas variedades de azúcar no refinado, pues si os apetece hacer con azúcar de coco con todo eso se queda buenísimo. Vamos a añadir también los huevos y en caso que muchas veces me preguntáis de que no puedan tomar huevo y queréis hacer sin huevo ¿vale? podríais sustituir el peso del huevo por puré de manzana que también lo lleva esta receta, pues simplemente lo sustituiríamos así vamos a añadirlo también aquí son unos bizcochos que quedan súper jugosos, los podéis hacer con antelación y van a quedar riquísimos, ya vais a ver entonces vamos a mezclar esto muy bien lo siguiente que vamos a añadir va a ser nuestro puré de calabaza lo que siempre os digo para las recetas con calabaza que sabéis que son en este canal en cuanto empieza septiembre todo es con calabaza así soy yo pues entonces cuando usamos puré de calabaza la calabaza o bien puré de calabaza, 100% calabaza comprado de este americano de lata o bien hacemos en casa, asamos nuestra calabaza en el horno a 180 grados y cuando está súper, súper, súper blandita la trituramos ¿vale? y esto lo vamos a añadir también a nuestro bol y vamos a añadir también puré de manzana ¿vale? simplemente un poquito que me gusta porque le da un toquecito extra de suavidad a la masa pero lo que os decía, el puré de manzana si no queréis usar huevo pues sustituiríamos los huevos esos 120 gramos que al final pesan los huevos más o menos pues lo sustituiríamos por puré de manzana ¿cómo hacemos el puré de manzana? pues igual que con la calabaza a mí como más me gusta es asando la manzana porque es como queda como con más sabor o si no cociendo al vapor ¿vale? pero nunca cociendo en agua porque va a coger mucha agua y luego nos van a quedar las masas chiclosas ¿vale? cuando tiene un exceso de agua nos da esa textura sin miga muy bien esto por aquí lo vamos a mezclar muy bien bueno es que yo en cuanto empieza esta época la calabaza es ya como aprovecho dos meses de calabaza a tope luego ya navidad pero la calabaza es que me encanta es un ingrediente que me encanta en repostería muy bien cuando lo tenemos mezclado nos queda por incorporar los ingredientes secos vamos a utilizar la harina integral y lo que vamos a hacer como para tamizarla necesitaríais realmente un colador muy grueso si no se os queda todo en el colador simplemente vamos a mezclar con unas varillas tenemos lo que es la harina integral tenemos el bicarbonato tenemos la levadura química y tenemos nuestras especias de tarta de calabaza en la casilla de información del vídeo os pongo como prepararlas si es que no las habéis encontrado en el supermercado o online y aprovecho también para deciros que os he puesto en la información como adaptarlo para hacerlo sin gluten ¿vale? porque se podría también sé, me estáis pidiendo siempre recetas para poder llevarlo sé, en los cumples infantiles, en los coles necesito que sea sin huevos, sin gluten, sin azúcar pues bueno, os pongo todas esas conversiones para que después luego en casa podáis adaptarlo a vuestras necesidades vamos a mezclarlo muy bien aquí vale, así soltamos posibles grumos que tenga la harina hacemos que todo se incorpore muy bien lo añadimos a nuestro bol bueno, esto como veis es que no tiene pérdida y vamos a mezclar hasta tener una masa bien homogénea y ahora viene mi truquito para que nos queden un poco más monos vamos a usar unos moldes de mini bundt cake ¿vale? podéis usar el molde que queráis realmente esto lo podéis hornear en un bizcocho en un molde típico de cake lo podéis hornear en un molde redondo, circular para que luego corten porciones en un molde tipo brownie para después cortar cuadraditos pero nosotros, bueno, para que nos quede así como muy cookie vamos a usar estos moldes de bundt ¿vale? entonces, como siempre ya sabéis moldes de bundt cake ¿por qué se caracteriza? bueno, en este caso es un molde que tiene como muchos minis los bundts son siempre estos que tienen este agujerito en el centro esta especie de flauta aquí esta zona que hace que la cocción sea más uniforme y hoy lo vamos a hacer en individuales lo abría en grande, lo podéis hornear en grande también cosa importante siempre engrasamos súper bien nuestro molde con spray desmoldante o con mantequilla para los que son así como muy intrincados a mí en general me gusta más el spray desmoldante vamos a repartir la masa y vamos a hornear unos 25 minutos hasta que al pinchar con un palillo salga limpio pero ojo, no vamos a desmoldar nunca en caliente esto no me hartaré de deciroslo por favor, nunca podemos desmoldar un molde de bundt en caliente porque se nos parte el bizcocho ¿vale? porque, bueno, pues por cómo son por las características que tienen estos moldes pues se pega si lo sacas en caliente se pega no hay otra o sea, por muy bien que hayas hecho el bizcocho entonces, para evitar drama siempre vamos a esperar como mínimo mínimo 15 minutos pero mi recomendación es esperar hasta que podáis tocar el molde si puedes tocar el molde sin quemarte para darle la vuelta allá y desmoldar ole, ahí, adelante ese es el mejor momento ahí vais a ser seguro vais a ver que no se os pega vamos a repartirlo muy bien estos moldes es verdad que son caros porque son caros pero os duran para toda la vida y estos, y yo lo sé porque son moldes que llevan muchos años y en Estados Unidos o sea, hay moldes de estos que tienen la tira de años y siguen igual que el primer día porque son de muy buena calidad entonces, bueno, merece la pena hacer la emergencia ahí, vamos a repartir el resto para que nos queden todos igual veis que van bastante llenos porque esta masa no sube mucho al final cuando usamos azúcares como la panela nuestras masas suben un poquito menos y en el caso de los bunds pues eso nos viene no solo le da un sabor buenísimo sino que encima pues nos viene de bici para que nos queden súper planitos me los llevo al horno y cuando los tengamos listos seguimos bueno, como veis ya los tengo horneados y puedo tocar el molde sin quemarme y es el momento de desmoldarlos para mayor seguridad y que con la rejilla simplemente y un buen golpe o meneíto caigan si no caen luego le dais le dais así un zurragazo así y esto cae pero yo creo que tenemos suerte ay, han caído todos muy bien nos han quedado perfecto bueno, ya veis que buenísimos quedan vale ay, es que es tan genial pues vamos a esperar a que se enfríen por completo y los tenemos listos para rellenar y decorar una vez se han enfriado ya por completo nuestros bizcochos vamos a decorarlos un poquito para darles un toque especial voy a hacer una crema que igualmente os sirve para poderla hacer sin azúcar si así lo necesitáis la mezcla sencillamente es queso de untar queso tipo filadelfia podéis usar también mascarpone vale y vamos a usar chocolate blanco chocolate blanco normal o chocolate blanco sin azúcar el que queráis y vamos a usar el chocolate yo lo que he hecho ha sido fundir el chocolate blanco y dejarlo un poquito aquí esperando vale, para que no esté muy caliente que si no se nos queda muy blanda y esta crema tampoco es obligatoria yo la pongo ahora para vais a ver para presentarlo que queda muy simpático pero podéis usar si estáis haciendo un bizcocho tipo como os decía en un cake pues para untar por encima o para rellenar o como queráis y esto simplemente lo vamos a mezclar bien a mi me va a sobrar un poco pero no me importa porque me la coma cucharadas luego que está buenísimo y es una crema que queda muy 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 rica y por supuesto podríais buscar pues las opciones sin lactosa si es que así lo necesitáis o podéis rellenar o no rellenar o usar nata vegetal vale veis como nos va quedando ya la textura se incorpora muy bien lo vamos a pasar a una manga pastelera con o sin boquilla como prefiráis realmente ya es un poco como el efecto que le queréis dar vale así y vamos a ir colocando mirad voy a colocar el primero y lo voy a colocar boca abajo vamos ahora a ponerle nuestra crema por supuesto también se puede teñir vale si la queréis teñir yo que sé de naranja usarla para cubrir o similar vamos a colocar encima el otro bizcochito vamos a aplicar un pelín más de crema y vamos a ponerle el palito a la calabaza un palito de canela mirad que cosa más mona que podéis hacer si queréis cubrirla por completo con la crema por supuesto como os digo se puede teñir de naranja no hay ningún problema o si no queréis usar por ejemplo el palito de canela podéis usar un poco de fondant de chocolate o de chocolate plástico para hacer ese palito vale o sea que como veis es una cosa súper simpática yo os digo que es tan sencillo que es que los peques de la casa os pueden ayudar y esto está de delicio al final me estoy animando y no me va a sobrar tanta crema ahí y lo último entonces si tenéis que preparar una mesa así un poquito otoñal un postrecito así para una fiesta especial en casa o en el cole o la fiesta con los nenes o lo que sea pues mira tenéis aquí esta opción es verdad que los moldes hacen que quede todavía más cuco pero y si lo podéis hornear también en grande si tenéis un molde de Bund por ejemplo o del de dos también os valdría o sea que tiene muchas posibilidades y ya tendríamos listos nuestros bizcochos integrales de calabaza súper ricos y aptos para todos los públicos y si tenéis un molde de Bund y si tenéis un molde de Bund Gracias.